El mensaje por parte de nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido revolucionario institucional, el doctor César Camacho. Adelante por favor. Queridas amigas, respetados amigos, un PRI desbordante de energía, un PRI desbordante de entusiasmo, un PRI desbordante de compromiso con México, un PRI desbordante de juventud. Van a ver que con el paso del tiempo esto que ahora es para ustedes un proyecto de vida se va a convertir en el inicio de una hazaña personal que los va a marcar por siempre y van a recordar el inicio, su incorporación al partido. A esta generación de amigas y amigos con quienes comparten anhelos, sueños y van a ser el día de mañana y un mañana inmediato con el que van a ser equipo. van a lograr todo lo que quieren, porque todo lo merecen. Este es el tiempo. La juventud es el tiempo de lo posible. Todo lo que ustedes se tracen lo van a lograr. No tengo ninguna duda por su nobleza de miras, por las ganas de transformar el entorno en el que viven, porque son incansables para trabajar y porque son leales con la causa que han decidido lo que sea suya. Por eso, la política y concretamente el PRI tiene el futuro asegurado, porque tiene a jóvenes bien formados que han hecho de la política no solo profesión, sino vocación de vida. la política, estoy absolutamente convencido, les va a ir bien, le va a ir bien al partido, pero sobre todo, con ustedes por delante, le debe ir bien a México. El nuestro es un partido sensible, que en cada época ha sabido responder a las necesidades del entorno, no solo hemos cambiado de nombre a la organización que aglutina a los jóvenes, hemos cambiado la manera de procesar las decisiones, hemos modificado la forma de ejercer el liderazgo, para darle paso a uno muy horizontal, donde no sea alguien al que tradicionalmente llamamos el líder, quien tome las decisiones, sino una mesa, un órgano colegiado, en el que tendrá, en el que ya tiene merecidamente un lugar, quien lidera a la juventud territorial. Y lo va a hacer así, porque queremos abarcar más campo, queremos que los jóvenes con vocación la participación tecnológica, lo mismo que quienes practican el deporte, o cultivan expresiones culturales, todos tengan un lugar. La política de juventud del PRI no la va a hacer la dirigencia nacional, la política de juventud del PRI la van a hacer los jóvenes, para acertar y hacer que lleguen muy lejos. Y en este orden de ideas, esta red, esta red que cobija, esta red que vincula, esta red que protege, esta red que impulsa, tiene ahora mismo un extraordinario futuro por delante. Yo estoy muy confiado, porque conozco a los jóvenes, y les aprendo todos los días. Estoy muy confiado en que nos va a seguir yendo muy bien, porque en ustedes, como ya lo planteó aquí Ana Lilia Herrera, debe haber una obligación libremente asumida, para que se conviertan en activistas de la transformación, para hacer de cada sitio en el que estén, una caja de resonancia, un altavoz de las reformas transformadoras del presidente Enrique Peña. hay que saber de qué hablamos, para tener facilidad en la comunicación, hay que estar convencidos para estar en actitud de convencer. Por eso, a este partido, a este país en movimiento, en movimiento territorial, no lo va a parar nadie. Así que vamos todos, vamos juntos, en la misma dirección. El PRI, el PRI ha decidido esperar haciendo. Espera el capítulo electoral, que está a la vuelta de la esquina, pero espera trabajando, reorganizándose. Espera poniendo al día sus organizaciones. Por eso, estoy estimulado, por ver cómo el MT, una organización de los 90 es la organización del siglo XXI. De aquí para adelante. Y les consta tanto como a mí, que vamos en la dirección correcta, porque quien hoy tiene a su cargo la conducción de los trabajos, la coordinación de los esfuerzos semetistas, es también una joven PRIista. Es alguien formada, como lo sugirió Colosio, en la cultura del esfuerzo y no del privilegio. A base de esfuerzo, ha ocupado cargos de dirección partidaria, responsabilidades de elección popular, y en unos y otros, ha dado extraordinarios resultados. Todo el tiempo preparándose, deseosa de saber más para servir mejor. Y alguien que respeta, que tiene buenos modos, que es incansable para trabajar, el MT tiene presente y futuro, con Ana Lilia Herrera Ansaldo al frente. Gracias, Ana Lilia. Y hoy, hoy solo es una estación, una estación intermedia. Las cosas no están empezando aquí, y tampoco van a terminar aquí. La protesta, la rendición de la protesta, es una especie de juramento laico. Es decir, sí quiero, sí creo, sí me comprometo, sí hago compromisos. Y cuando esto está en labios de una joven abogada, bien preparada, con ambición positiva, como todos ustedes, que viene de un Estado del país, y que a base de esfuerzo, se ha abierto espacio, se ha logrado, ha logrado un lugar, por su trabajo, y por su dedicación al estudio. La política, no puede ser un espacio, para la improvisación y el empirismo. La política es una actividad exigente. Me da mucho gusto ver, una joven abogada, bien preparada, bien dispuesta, llena de emociones. Estefi, Estefi García Vilchis, te vamos a apoyar, vas a llegar muy lejos, en la coordinación de los esfuerzos, de la juventud territorial, a México, a Jalisco, al PRI, a todos, nos irá muy bien, con tu liderazgo. ¡Jalisco! ¡Jalisco! Guadalajara, su capital. La gran perla de Occidente, ha vivido tiempos duros, momentos saciados, y ha tenido, en la organización, en el trabajo en equipo, oportunidades, no sólo para levantar cabeza, sino para cambiar, el rumbo de un pueblo, que tiene vocación, que tiene vocación, de gran Estado, de grandes ciudades, de ser, una zona extraordinaria, referente en todo el país. No quiero dejar pasar la oportunidad, para mandarle un saludo, a otro joven, PRIista, bien formado, y bien comprometido, con su partido, que sirviéndole a todos, nunca olvida su origen, y es uno de nosotros, a mi amigo, Aristóteles Sandoval, solidaridad, y afecto partidario. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahora mismo el PRI está en franco movimiento, ahora mismo el PRI al que nada ni nadie lo detiene está desplegando banderas a lo largo y ancho del país. A solamente 20 días de haber iniciado una campaña ciudadana donde el PRI puso la plataforma de un planteamiento de los mexicanos, hemos conseguido 5 millones y medio de firmas en apoyo de la consulta popular. 5 millones y contando, porque dentro de 24 horas exactamente a la una de la tarde de mañana vamos a estar en el Senado de la República para entregar la síntesis de una demanda ciudadana transformada en firmas para hacer que la democracia sea de mayor calidad, para tener un sistema, un sistema representativo eficaz que cueste menos a los bolsillos de los mexicanos y lo más importante, que no le quite representatividad al poder legislativo que fue robustecido en la reforma político-electoral de hace unos meses. Vamos a hacerlo porque somos responsables de este proceso. Alguno ha dicho, se les olvida la historia de los plurinominales al PRI. ¿Cómo se nos va a olvidar la historia si esa historia la hicimos nosotros? Pero las condiciones, las condiciones sociales, el extraordinario sistema competido de partidos, el que sea un México distinto del de hace 28 años, obliga a poner en sintonía las instituciones y las leyes. Vamos a ir a las elecciones con planteamientos inteligentes, con candidatas y candidatos bien formados, pero sobre todo en la búsqueda de la alianza ciudadana, que es la que nunca falla. Vamos a hacerlo interpretando correctamente lo que la gente quiere y haciendo que el PRI haga eco fuerte de lo que los mexicanos y subrayadamente los jóvenes necesitan. Estos jóvenes, a quienes no solo los partidos, sino México, les debe todo. Cuando fui como ustedes hace muchos años, yo decía, hace muchos, efectivamente, yo no quiero, yo no quiero ningún obsequio, yo quiero que me den una oportunidad. Pues el PRI, el PRI, el partido de los jóvenes va a darles una oportunidad, pero no porque esta sea una concesión graciosa de líder, porque este es el derecho de los jóvenes, que lo merecen todo, porque son gente de buena fe, gente trabajadora y gente comprometida con México. Amigas y amigos, hoy que el PRI tiene una inyección de vitalidad, hoy que el PRI recibe una fuerte bocanada de oxígeno a través de los jóvenes, vamos a ratificar esta alianza histórica con ustedes, con la dirigencia y con quien joven como ustedes inició una carrera con muchas ganas, con mucho corazón y las oportunidades como ustedes, las fue consiguiendo a pulso. Vamos a hacerlo juntos, vamos a disfrutar, no solo el destino, también el trayecto, porque vamos a hacerlo juntos. Vamos a cerrar filas con Enrique Peña Nieto, el joven presidente de todos los mexicanos. Que viva la juventud territorial, que viva el EMT, que viva el PRI, que viva México. ¡Agradecemos! Y es de esa manera como llegamos a la parte final del evento. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención.